¡Hey! Muy buenos días, chavales. Soy Chownez. Bienvenidos a Call of Duty World War II. Y nada, chavales, vamos a continuar la campaña. Ya me imagino que lo sabréis, ¿no? Vamos a continuar. Daño colateral después de la infiltración esta de liberación de... De... París. París, que se me iba la olla. Francia de París. Que estuvo bastante guay, la verdad. Fue bastante infiltración. Luego tuvimos ahí su parte de acción. Que estuvo muy bien. Y nada, vamos ahora a darle a daño colateral. No sé cuánto quedará de juego, pero... Octubre. Aquí es gran. Los Kartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Vale, perfecto. Hasta tiene pinta de que va a haber cañita aquí. Así que nada, chicos. Vamos a darle. No os olvidéis, fijaros, si estáis suscritos al canal ahí, de risas, podéis suscribiros. Y espero que os guste, pues, la nueva foto de perfil y el fondo que me los he currado ahí. Un likeazo por eso. Y nada, chicos. Vamos allá. Iniciar misión. Iniciar misión. Y a ver qué nos... Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad. Aquí es gran. Los Kartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así, yo verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de chiquita que quiere decirte que no hay otras cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptora. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Buah, qué putada he echado. Oye, puede que sea una carta de Rodinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿De qué me suena esta voz, tíos? No sé de qué me suena. Todos tenemos un límite. Todos. No sé si era de una serie o de un anime. Sea verdad o no. Voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. En fin, no voy a romperos la inmersión. Daño colateral, 18 de octubre del 44. Aquí es gran, alemán. ¡Ahorita! ¡Hala, venga! Acción ya de entrada. ¡Vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Cantillería en camino! ¡Diez minutos máximo! ¡Como si son diez horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Dejad el pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡Señor, no hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay hielo, Pearson y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! Vale, vámonos. ¡Daniels, coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Hala! Vale, vamos a ir. ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Move del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Y daos prisa! ¡Estos packs nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Poole, mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Venga, vamos, vamos! Es un poco raro de controlar el tanque, ¿eh? A su boca habrá que seguir a este. ¡Eh, pero movimiento a la derecha! ¡Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros! ¡En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más! ¡Ahora estamos en su territorio! ¡Todo ha cambiado! ¡Quieren un baño de sangre y eso les daremos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! ¡R1 es correto! ¡Equipo de Panzersleg! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Infantería alemana a un bloque! ¡Fuego de armas ligeras! ¡Ataquen a los nuestros! ¡Voy a recargar! ¡Listo para disparar! ¡Fuego a discreción! ¡Lanzo cohetes alemanes justo adelante! ¡Rande! Creo que ya no es que está ahí. ¡Una ahí, arriba! ¡Uu! ¡Hala! ¡Los molaba! ¡Tú también pillas! ¡Hostia no lo vi! Vale, 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 muérete ¡Equipo de parte derecha! ¡Dota! ¡Buah, perdí la parte delante del tanque! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos a ir arriba! ¡Estaba miradón! ¡Venga, seco! ¡Siguientes! ¡Tangwood White 2-7 a B-Line! ¡Cuál es su posición! ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el planco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Rapson, más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Esos van a morir! ¡Si se perdieron tanto! ¡Pánzer, lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Pánzer, lado derecho! ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡No puedo penetrar el vintaje del páncer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibilo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Wow! ¡Pues yo estoy reculando! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡El tanque nos dispara por la derecha! ¡Nos está apuntando! ¡La ametralladora es inútil contra su tanque! ¡El disparo ha rebotado! ¡Wow! ¡Ya te digo, chal! ¡Qué puta va tu red de tanque, man! ¡A ver, vamos a flanquearlo! ¡World of Tanks aquí, en Call of Duty! ¡De repente! ¡El proyectil no le he dado! ¡Ahora! ¡De lleno! ¡Los disparos del ametralladora rebotan! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Dónde está! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! ¡Listo para disparar! Listo para disparar, pero yo me lo encontré de frente Vale A ver si lo damos flanqueado ¡No veo los tanques enemigos! Voy a meter por aquí Lo tengo detrás, pero ¡Panzel izquierda! ¡Pilla! ¡Impacto directo en el flanco! Vale Ahora debería ¿Dónde está la parte de adelante? ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarnos! ¡Nos están machacando! ¡Muévete! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Proyectiles de Panzer! ¡Por la izquierda! ¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡Pilla! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Rapson, respota! ¡Uh! Esto es más difícil de lo que esperaba ¡Rapson! ¿Puede oírme? ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Te estoy reparando! Vale ¡Sube! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Mira que a un taller! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los flancos! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Retírate, retírate, retírate! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me retiro! ¡Destruye! ¡Impacto perfecto! ¡La ametralladora no puede con el blindaje! ¡Oh, lo fallé! ¡El proyectil ha fallado! ¡Eso no lo fallé! ¡Buen disparo! ¡Y eso tampoco lo fallé! ¡Un cabrón menos! ¿Me lo cargué ya? ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Blindado a la derecha! ¡Derecha! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Vale, vale, vale! ¡Se tendrá que asomar en algún momento! ¡Nos tienen en su mira! ¡De lleno! ¡Proyectil en la recámara! ¡Sigo moviéndose! ¡Vale! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡Venga! ¡Para casa! ¡Valeos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! Ya llegamos, chavales. No os apureis. ¿Y eso? ¡Vamos a la colina! ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos pack que disparan a la esquina! ¡Venga, saco por él! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese Panzer de inmediato! ¡Nos están machacando! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Vale! ¡Otro ahí! ¡Infantería y Panzerreck apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Atenillad a los rezagados! ¡Dónde están los rezagados! ¡Un lanzacohetes alemán nos ataca por el frente! ¡Voy a recargar! ¡Panzerrex! ¡Arriba y al frente! ¡Alguien ve algún blanco más! ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡Perfecto! ¡No quedan más! ¡Perfecto, perfecto! Y ahora vamos con Turner ¡Pilan a Duckwood White 27! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! Bien, Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados ¡En marcha! Bien, manos a la obra Vale, sigue en tu objetivo Hotel Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques Pérez debe defender su posición Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldados Uh, tengo lanzagrecos Para los tanques, vale, vale Por aquí, ¿no? ¡Atención! Comprobad las ventanas Atentos a esos escaparates No me gusta esta miranada, eh Bueno, no puedo buscar No bajéis la guardia ¿Y estos? Vamos a Chantis ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Avantad y buscad una abertura! Es aquello, ¿no? Sí Es aquello Ahora 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 Uh Vale, vale ¡Uuuh! Por la calle, seguid subiendo Hacienda de la derecha, entre cartofos localizados ¡Un momento! ¡Oh, hostia, niño! ¡No aguanta, amigo! Puede coger la munición, soldado ¡Señálelo, sargento! Vale, ahora quiero que... No me puedes curar, vale Para curarme, como... Vale, tenemos que ir para allí ¡Venga, va, va, va! Estamos a cubierto por dentro, ¿no? No me gusta nada esta arma Vale Perfecto ¡Qué munición y armas! ¡Oh, armas, armas! ¡Qué armas hay aquí! Perfecto Daniels, usen los tacohetes ¡Jijí! ¡Atrás! ¡Upa! ¡Ahí movimientos! ¡Volcados enemigos! ¡Aniquilados! Ponemos su munición ¿Dónde están? ¡Presionados! ¡Y sin visto! ¡No se rienden, chaval! ¡Venga! ¡Secos! ¡Uuuh! ¡Me daba uno! ¿Y tú qué? ¡Uah! ¡Que tenía piña! ¡Vale! Avancemos Avancemos ¡Uuuh! ¡Manteneos alerta! ¡Botiquín por aquí! ¡Dónde está, chicos! ¡El último bastión alemán! Daniels, echa un buen vistazo Sí, señor Ok Vistazo ¿A dónde? Parece muy tranquilo Y eso no tiene por qué ser bueno Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados Los bombarderos sabrán terminarlo Disfrutando de la vista, Daniels ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel Puedo ver un poco de agua Y no veo en ninguna otra parte Estarán refugiados dentro Reforzando sus defensas Lo están apostando todo en este sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Cuando lleguemos al hotel Habrá que prepararse para lo peor Primero hay que tomar los apartamentos Podrían estar llenos de cartón Nos barremos para cubrir la retaguardia Y después vamos al hotel Andando Daniels, Sussman, delante Venga Venga, pues voy a haceros el trabajo sucio Manteneos alerta Esos apartamentos podrían estar llenos Coja munición, soldado Señor, ando corto de balas Aquí está, soldado Vale, avancemos Podemos seguir Moveos, manteneos alerta Daniels, necesitamos el lanzacohetes Atención a la onda expansiva No veo nada Aquí tiene que haber enemigos apretados Alemanes, liquidadlos Cortado, fíjate, ahora es el cartón No los veo Los levantéis El humo se está disipando Preparaos para disparar Vale ¿Quién era el que me nos despejaba? Era Pearson, claro Pero no puedo Vale, y arriba Oh, estoy arriba No lo veía con el reflejo Vía libre Venid todos aquí Rogers, ve delante y asegura la siguiente habitación Sí, señor Puerta bloqueada Tendremos que colarnos Parece muy estrecho No sé si podré lograrlo Deberías dejar de comer panceta Muy gracioso Daniels, te toca Ah, este es el padrado Vale Mierda Mierda Ayuda Vale, ya lo veo ¿Estás bien? No es tan grave Hay cartópel por todas partes Vale Perfecto Y por qué hay más Uf, estoy en la mierda No me he dado ni de cuenta, chaval Buah, de lado Buah, joder, para atrás Déjame ir para atrás Qué manera más tonta de morir En serio No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vale Y los compis, a ver Podían matar un poco, macho Vale Se me acaban las balas ya ¿Puedes señalizar para morteros, Daniels? Vale Vale Eh, ¿cuál es el de los morteros? Tú ¡Lánzame el humo de señalización! Venga Venga Venga, vamos Este escopeto Tampoco es que sea la panacea Va Oh, MP40 Vale Vale Y la MP40 Venga ¿Ahora qué? Venga Yo sigo, chavales Venga Daniels, necesito tu ayuda Su puta madre Los neumáticos están bien Tiene gasolina, la batería funciona Necesitamos un transporte para ello Teniente, creo que podría puentearlo Una sorpresa Empuja, empollón Muy bien, sigamos Vale Así que el vehículo va a ser lo huido Daniels, otra pared Atraviesala Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! Venga Empieza la fiesta Hay que despejar el vestíbulo Schussman, derecha conmigo Allí a la izquierda Styles Primer piso con Pearson A la orden Voy Ahora me vendrían bien Al otro lado La metralladora es en la asociación De nada, lanzados ¿Qué le ha servido? ¡Mierda! Están por todas partes Vale, boa Esa metralladora Conmigo en movimiento Uh, esto me puede cundir un poquito más Vale Sigue Daniels Hay que barrer la zona Retral de la estrellana principal Necesito munición, teniente Piña Aquí tienes una ¡Lanzo una granada! De esta Fussman Venga, si le di dos balas en la cabeza Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels Sí, que sí, que se lo... ¡Bumba! Venga, le di la cabeza ¡Vamos a verlos! Vamos a curarnos Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels No, no quiero la S&G Bueno, venga, va Esto al menos tiene una mira ¡Uf, piña! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels! Resargamos ¡Granada en camino! Vamos a curarnos Y aquí te caberá otro, ¿verdad? ¡Uma, pumba! ¡Y me piro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Daniels, avanza hasta el pasillo detrás de las escaleras! ¿Estás herido? ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Espero que no hayas! Vale Vamos a recoger munición Cuando estés listos ¡Aquí están! Vale Vale Venga, abres la puerta Vamos, vamos Esto es súper interesante Perdonar que hable poco Pero es que estoy hipermetido Y concentrado ¿Cómo estáis? He encontrado un escondido para ti ¡Qué te dé! ¡Basta! ¡Ve a la puerta! Luces Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coged ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño No te haremos daño Comida Mi hermanita Ayuda Por favor No, no Los refuerzos alemanes están al caer No tenemos tiempo para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga a ver esto Son más de dos Perfecto ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y sacarlos a todos Con el debido respeto Nuestra misión era asegurar este hotel No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien Vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel En marcha Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman Deme cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Vamos a volver a por el camión No puedo creer que Jesúsman no dijera que hablaba alemán Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos en el armario ¿Por qué debemos ocuparnos que un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos Hombre, es que es lo lógico, tío Yo lo haría, vamos A ver, el camión está aquí Empujarlo Me monto Vale, lo arrancamos Vale, pues entonces Voy a poner aquí Están todos cubiertos de este lado Algo sea Tampoco me quiero quedar sin balas Vienen varios blindados ¡A cubierto! ¡Aquí fuera es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡Necesito más tiempo! ¡Venga! ¡Vate aquí! ¡Vate aquí! ¡Vate aquí! Vale Ahora vamos a cargarnos a ese ¡A cubierto! ¡Aquí fuera es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! Tenemos que derribar a estos semiolugas ¡A hielo! ¡Date prisa! Voy a curar Para aquí un Vale Me lo cargué, ¿no? Vale Sube Lo has arrancado Gracias por cubrirme Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte ¡Hay que avisar al pelotón! Hay que sacar rápido a esta gente O eso, o resistir Demasiado arriesgado No queremos meternos en fuego cruzado Un poco tarde para eso ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Dania No podemos preocuparnos de estas personas Son civiles Necesitan nuestra ayuda Sigue adelante y apárcalo en la calle Sí, sargento Muy bien ¡Sacad a los civiles de aquí! Vale ¡Vamos! 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 Señor, hay que moverse Los refuerzos ya vienen ¡Ana! ¡Eh, espera! ¿A dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente ¡Vamos! Teniente Déjeme ir Nadie se mueve ¡Tienes dos minutos! Te acompaño No, solo Daniels Es peligroso Necesito que todos cubráis el perímetro Sí, señor ¡Vuelve cuanto antes! Lo haré, señor Venga, vamos ¡Vamos! 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 Abre Encuentra a Ana Vale Joder, ya empezó el vecino con el taladro Estas horas En serio, tío ¡Mierda! ¡Suéce! ¿Vamos? Vale ¡Va! ¡Ah! ¡Esos duelen! ¡Oh! ¡Fallé! ¡No! ¡No liaron, no?! Encuentra a Ana Vale, aquí no está No, aquí tampoco Va a ser en la última, como siempre ¡Hala! Pero si ahí salieron más Venga, me arriesgo No sé qué coño dijo Supongo que fue por el peluche No puedes venir No pasa nada ¡Bua! Ahora tengo que ir con la ninja En serio Tengo que llegar hasta allí Sin que me vean Vale, viene por ahí Oh, oh, oh No me va a dar la olla, ¿verdad? Me encontró ¡Alto, me rindo, no disparéis! ¡Vale, vale, vale! No pasa nada Vale, vale, vale Vale, uno viene para aquí y el otro se fue para allí Vale, ahora viene este ¿Y para dónde reculo? ¿Aquí? Vale Ahora tengo que seguir avanzando ¿Y ahora para dónde? Por ahí viene uno Pírate para ahí, pírate para ahí ¿Dónde está el escapa? Pasa rápido Debería correr ¡Shh, tranquila! Mierda, mierda Me voy a meter aquí Pírate, pírate, pírate No sé por qué hablo bajito Pero vale Vámonos Pírate, pírate, pírate ¡Oh, qué asustos! Lo estás haciendo muy bien Ya casi estamos Solo tienes que ser valiente Un poquito más Vale ¡Oh, tiros! Todo saldrá bien ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante Vale, vale Lo tengo por aquí Te tengo, Ana Buah, la niña tiene que estar flipando Todo irá bien Por ahí no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! Casi me pizan Buah Mierda Una piños Pasito despacinho Estoy aquí No pasa nada Vale Vamos para allá Nosotros nos cagamos ¡Vale, señor! ¡Hacer linceza! Los cartófeles se repliegan Vale, está allí ¡Yos, es Daniel! ¡El hotel es nuestro! Ven aquí ¡Qué buena, qué buena! Me ha molado esto ¡Hemos asegurado! ¡Ana! Gracias Ya no nos necesitan aquí ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor Si vamos con ellos, quizás los disparen Es algo arriesgado ¡Soldado Schussmann! ¡Despejemos esta calle! Y después lo sacaremos ¿Entendido? Sí, señor Pero creo que estarían más seguros a solas Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel Cada pelotón que pase por aquí estará en peligro ¡Esto no es Kasserin! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis ¡Hostia! ¡Posiciones defensivas! ¡Oh, hay conchos que nos! ¡Despejemos la calle! ¡Mira que no me mola dispararlo a los animales! ¡Pero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Con esto es mejor! ¡Muere! ¡Vale! ¡Despejado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Abrimos! ¡Calle despejada! ¿Todo bien? ¡No falta nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Han disparado al camión! ¡Hostia! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué coño hace?! ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡No podemos hacer nada! ¡Se la cargaron chaval! ¡Aquis Gran es seguro! ¡Abrimos un pasillo por el oeste hacia el Rhin! ¡Pero el distanciado! ¡Ahora entiendo por qué se llama Daño Colateral Mima, chaval! ¡Cómo me está metiendo en la historia! ¡Qué flipas! ¡En fin, chicos! ¡Espero que os haya gustado! ¡Oh! ¡Noviembre! ¡Carnicería! ¡Uh! ¡Promete! ¡El título promete! ¡Sí! ¡Ya chicos! ¡Espeso! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si ha sido así! ¡Like, comentarios! ¡Compartidlo para que lleguemos a mucha más gente! ¡Y eso! ¡Suscribiros al canal! ¡No os olvidéis! ¡Seguid abajo el botoncito! ¡Y nada! ¡Chicos! ¡Nos vemos en cualquier otro vídeo! ¡Venga, chavales! ¡Hasta luego!